La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó el evento de saneamiento financiero y de pasivos por inicio de pensiones e incorporaciones a nómina de jubilados y pensionados. Fueron 125 nuevos pensionados los que se incorporarán y el impacto financiero es de 21.1 millones de pesos. Yo con ustedes aquí hago el compromiso y doy mi palabra de mujer que nunca, mientras yo esté al frente del gobierno del estado, van a tener que salir a las calles para protestar por algo que es su derecho. Así que mi compromiso es con ustedes. La líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado Suspec, Adela Hernández Angelito, reconoció el esfuerzo que hace la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con los jubilados y pensionados para darles de manera puntual el recurso para el pago de nómina. El reconocer esa responsabilidad de cada año asignarle un recurso muy importante para poder ir saneando todas estas injusticias, porque así son compañeros, injusticias que se cometieron años atrás y que dentro de ese trabajo tan responsable, pues ha dado pauta también a que se regularicen los pagos. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.